Desde el día en que te conocí Mi vida es toda alegría En mis sueños cada día Siempre estoy pensando en ti Son las papillas, dime amor Llenitas de esa locura Llenas de tanta locura Que implica todo mi ser Por eso nunca mi amor Yo nunca te olvidaré Contigo siempre estaré Todita la vida Yo me siento muy feliz También con mi vida Me grita que tú eres mía Para amarte y para darte mi ser Pero mamita todito mi ser Es mi realidad Lo digo así Sin ti yo no sé qué hay Nena, si en mis sueños cada día Siempre estoy pensando en ti Yo me siento muy feliz Hoy en mi canto Hoy en mi canto Te vi, te conocí Me quiero tanto Hoy en mi canto Si es mi sueño cada día Mamita te estoy soñando Hoy en mi canto Por eso cosita buena Sigo pensando Hoy en mi canto Con las papillas de ti Me quiero tanto Hoy en mi canto Sabiendo cosas buenas Que tú sigues siendo mía Hoy en mi canto Mi vida entera A ti yo te la daría Hoy en mi canto Que sin ti mamabuela Yo no sé qué haría Hoy en mi canto Yo, yo, yo mamita Te quiero tanto Hoy en mi canto Contigo nada más Contigo nada más En la rumba cocinando Hoy en mi canto Ay, nenita, nena Tú eres mi cariñosa Hoy en mi canto Estar contigo es que anhelo Negrona Hoy en mi canto Eres toda sabrosura Y en ti me estoy inspirando Hoy en mi canto No sabes que me salgo en ti Yo oigo tanto Hoy en mi canto Óyeme lo que te digo Que yo no estoy vacilando Hoy en mi canto Mujer, esto es para ti Mi alma está blanco Hoy en mi canto Mujer, esto es para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!